Buenas noches, recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio, estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook, búsquenos como arroba soy autónomo un app y sobre el tema de análisis de la presente emisión le preguntamos a nuestros seguidores, cree que Bucaramanga es una ciudad de desarrollo en Twitter, arroba Angelina respondió, claro que es una ciudad de desarrollo, hacemos empresa, urbanizamos cada día más la ciudad, me siento orgullosa. Sobre el mismo tema en Facebook, Mauricio Vera escribió, la verdad respecto a la industria del calzado está en quiebra, confección regular, diría que no. José David Hernández Pinzón comentó, en algunos aspectos, pero si hablamos de desarrollo vial nos rajamos, cada vez más congestión, más carros, más huecos, estamos muy mal. Lo invitamos a seguir participando en Soy Autónomo TV y a ser parte de la comunidad que debate sobre los temas de la ciudad. No. Bien. No. ¡Gracias!